Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Recibe hoy Toda la gloria La honra y honor Hijo de Dios Hijo de Dios Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria Toda la gloria Venció el pecado Venció a la muerte Es grande Es grande Su amor es fuerte El Rey de gloria El Rey de majestad Con sus prodigios Él nos sorprende Es a mi ame Todo lo puede El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias Gracias sublime Me diste tu temor Moriste en mi amor Moriste en mi amor Moriste en mi lugar Y ahora soy libre en ti Todo lo que hiciste Jesús te canto a ti Sí Señor Es quien ordena Nuestros caminos Y nos adotan Como sus hijos El Rey de gloria El Rey de gloria Es quien gobierna Con su justicia Es bendorosa Es su belleza El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias sublime Me diste tu temor Me diste tu temor Moriste en esa cruz Me diste tu temor Me diste tu temor Coraste en mi lugar Coraste en mi lugar Me abrazó libre en ti Oh Oh Jesús desduste Jesús Te canto a ti Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte besó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte besó Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que a la muerte besó Digno es el Cordero de Dios Digno, Digno, Digno Gracias sublime Me diste tu pelo Moriste en esa cruz Moriste ahí tu amor Moriste en mi lugar Y ahora soy libre en ti Oh, 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 y como consumer Y ahora soy libre en ti Jesús, eh, canto a ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Digno es el Cordero de Dios un aplauso fuerte a nuestro Dios Él es digno